Hay una clasificación que hacen seguramente los colegas técnicos, leyes, de que nos quieren hacer ver que hay un terrorismo urbano, hay un terrorismo rural. ¿Cuál es la experiencia que tenemos de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso? Fue una política. El de, justamente, terrorismo urbano ante el crecimiento de la delincuencia, la extorsión, el sicariato que ha escalado en magnitudes gigantescas en todo el país. Junín no es ajeno a esta realidad, ante definitivamente la indiferencia y la incapacidad y hasta la complicidad, me atrevería a decir, del gobierno y de los poderes del Estado en muchos casos. Y reflejo de lo que estamos haciendo referencia en estos momentos, Nicolás, es lo sucedido el día de ayer. Pese a que el pleno se iniciaba a las 10 de la mañana, vergonzosamente, el Ejecutivo, 11 y 30 de la mañana, remite este proyecto de ley sin dar la opción siquiera para que lo puedan analizar previo debate los congresistas de la República. Ahora, el gobierno y el Congreso se ponen a gestionar precariamente esta norma para tipificar el denominado terrorismo urbano o crimen sistematizado. Pero no existe una concepción integral ni una política de Estado para adoptar medidas excepcionales para hacerle frente o enfrentar coherente e integralmente a la delincuencia que nos está rinconando y está rinconando al Estado, está rinconando al gobierno de turno. Los operadores de justicia y la propia policía, lamentablemente, Nicolás, no tienen la logística ni los recursos indispensables para enfrentar con oportunidad, con eficacia a la delincuencia. Mejorar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque cabecillas de bandas desde los penales vienen extorsionando, vienen dirigiendo secuestros y demás actos delictivos. Sin embargo, la presidenta de la República y las Fuerzas Armadas, como ya es de conocimiento han anunciado, van a adquirir aviones de guerra destinando ingentes recursos del Estado. Aquí, desde Huancayo, Junín, tenemos áreas rurales y muchos penalistas, especialistas en esta materia han referido que hasta ahora no se explica de cómo se va a aplicar este término de terrorismo urbano, por ejemplo, en las áreas rurales. Aquí en Huancayo se han registrado muchos casos de extorsión, muchos casos de sicariato en el área rural, ¿no es cierto?, que están considerados como tal por el mapa del INE-I. Entonces, son zonas rurales. ¿Es aplicable este delito de terrorismo urbano cuando estos delitos se cometen en un área rural? Bueno, una situación creo que no han analizado de cómo se aplicaría cuando estos delitos se cometen al interior del país, que son considerados, en este caso vuelvo a incidir en áreas rurales. Para tocar un poco el tema desde el aspecto social, se encuentra en nuestros estudios el ingeniero Aníbal Pérez Antonio, él es analista e investigador social. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí en su ambiente. Ingeniero, usted socialmente hablando, ¿cómo interpreta lo que está pasando en nuestra sociedad, este incremento de actos delictivos y lo que el Ejecutivo y el Congreso pretenden aprobar ahora el terrorismo urbano? ¿Usted cree que sea una medida realmente atinada o acertada, socialmente hablando, que va a surtir sus efectos en la sociedad, que va a disminuir los actos delictivos? Bueno, todos estos problemas parten de que vivimos en el país en una situación de extrema crisis, de caos, de desgobierno. Entonces, es momento de oportunidades también para algunas actividades o proyectos positivos, como que también actividades y proyectos delincuenciales. Todos sabemos que las organizaciones criminales en nuestro país podríamos clasificarlos rápidamente en dos grupos, aquellas organizaciones criminales de cuello y corbata que usan las leyes, el poder que el ciudadano le dio para hacer de las suyas del recurso público. Igualmente para delinquir. Para delinquir, obviamente, ¿no? Y otras organizaciones criminales que apuntan sus objetivos de apropiación del bien privado de las personas de nuestra sociedad. En términos de terrorismo, vemos que este grupo de organizaciones criminales de apropiación directa de las personas, de los ciudadanos, usan pues algunas acciones y métodos como el sicariato, el asesinato, el chantaje, para poder doblegar la voluntad de los ciudadanos. Y obtener algunos beneficios económicos, ¿no? Así es. Ese es el objetivo, el fin que persiguen. Así es. Y este ciudadano está desprotegido por este Estado. O sea, no tenemos una protección que nos permita siquiera enfrentarnos. Nos hemos convertido en una masa muy débil, muy endeble frente a estas arremetidas de las organizaciones criminales. Ahora, ¿cómo interpreta usted y cuánto efecto puede tener, por ejemplo, en el AMPA, el escuchar a la máxima autoridad, como es la Presidenta de la República, cuando dice que existe mucha delincuencia porque ellos tienen muchas necesidades? Bueno, eso es muy gracioso, esa afirmación, ¿no? Porque sabemos en Huancayo, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, si tenemos muchas necesidades, nos levantamos más temprano y trabajamos duro. Este, Huancayo es una cuna de emprendedores, una ciudad muy interesante en términos comerciales, industriales. ¿Usted cree que dentro de la sociedad, o sea, aplicando mayores leyes punibles o con mayor sanción, ¿se puede revertir esta situación? No creo. ¿De inseguridad que se vive? Echa la ley, echa la trampa. Y sabemos que los procesos de investigación, de sanción a las criminales, a las organizaciones criminales, duran muchos años. Y finalmente son candidatos, como ahora vemos, candidatos al gobierno regional, candidatos a las alcaldías, que no han sido sancionados. Creo que lo que falta en el país es interpretar bien qué es el terrorismo. Hay una clasificación que hacen seguramente los colegas técnicos, leyes, de que nos quieren hacer ver que hay un terrorismo urbano, hay un terrorismo rural. ¿Cuál es la experiencia que tenemos de la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso? Fue una política general. ¿Y quiénes han derrotado a Sendero? Han sido las propias víctimas, las organizaciones comunales, las organizaciones de trabajadores, de comerciantes que les cerraron el paso a Sendero Luminoso. Y si tenemos ahora organizaciones criminales, delictivas, ladronas, que están usando métodos terroristas, tenemos que nuevamente recurrir a la ciudadanía para que pueda ser capaz de plantearse alternativas de luchar por su libertad, por los derechos humanos, por la convivencia más o menos de desarrollo que podamos tener. Yo le agradezco muchísimas gracias. Gracias por compartirnos su apreciación en relación a este debate que se va a generar en los próximos días en relación a tipificar la extorsión, en este caso, y otros delitos como el sicariato, como terrorismo urbano. Se trata de una medida que muchos especialistas lo han calificado que en la realidad no tendría un impacto real en favor de la ciudadanía, Nicolás, y muestra de ello es lo que referiste hace un momento, de que se están aplicando o se han aprobado, ya está en el Código Penal, la drasticidad con que se debe sancionar a quienes roban celulares, utilizando algún tipo de unidad o equipo, como es las motos, taxis o mototaxis, autos, etcétera. Los índices de robo aquí también en Huancayo, diariamente se han incrementado, no han mermado absolutamente para nada, y hasta ahora no tenemos conocimiento que algún delincuente que se dedica a robo de celulares y arrebatos en motos y otras modalidades, hayan sido sancionados ejemplarmente y sentenciados a 30 años, no la hay. Entonces, el gran problema definitivamente es, sin duda alguna, que los operadores de justicia no tienen la capacidad de ejecutar las leyes ya existentes. Aquí tenemos en Huancayo un hecho muy particular, un delincuente que se ha hecho famosísimo de 24 años y que viene delinquiendo desde los 18 años, Nicolás, que ha sido capturado hace poco por 22 abades, 22 veces por robo de celulares, carteras, casa, tiendas comerciales, y lamentablemente hasta ahora no puede ser, en este caso, puesto tras las rejas. Así estamos. Muchísimas gracias por esta conexión regional desde Huancayo, estuvo para ustedes Lina Cuba.